Por eso me voy, así que no me extraño A mí me quedo bien, cambiando lo que soy Me encanta este desayuno, este no me igual Eternos segundos, colores que opacan, miradas amargas Focos que me apagan en lo más profundo, lo dulce me amarga Ahora sé lo que cuesta y no sé cuánto falta Me hice amiga de este sentimiento Calma que el dolor nunca es eterno Por eso me voy, así que no me extrañes Antes de que me dañen, cambiando lo que soy Me encanta este desayuno, este es mi último baile A veces siento que caigo y que vivo en una eterna tirada al vacío Pero levanto mi mirada y respiro, tengo tiempo pa' cambiar mi destino Y aunque tenga temor al amor Ahora así es que me siento mejor Misa mía de este sentimiento Calma que el dolor nunca es eterno Por eso me voy Así que no me extrañes Antes de que me dañen, cambiando lo que soy Así que no me extrañes, antes de que me dañen, cambiando lo que soy Me encanta este desayuno Así que no me extrañes Así que no me extrañes Así que no me extrañes